Bueno, ahí va, a ver de vuelta, vamos de vuelta. ¡Vamos, nene! Fiesta esta noche, menonito, porque en su día ha cumplido un año más. Quiero cantarle esta canción que es para él, de de modo sin llegar, y entregarle el corazón. Quiero cantarle esta canción que es para él, de de modo sin llegar, y entregarle el corazón. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz. Como nieto, yo deseo en tu cumpleaños la más grande de la suerte, la mejor felicidad. Como nieto, yo deseo en su cumpleaños la más grande de la suerte, la mejor felicidad. Estamos todos compartiendo su alegría, junto al cariño que da fruto la amistad. Queremos todos ser felices, junto a él, levantando nuestras copas, con amor y con verdad. Queremos todos ser felices, junto a él, levantando nuestras copas, con amor y con verdad. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz. Como nieto, yo deseo en su cumpleaños la más grande de la suerte, la mejor felicidad. Como nieto, yo deseo en su cumpleaños la más grande de la suerte, la mejor felicidad. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz.